Llorando A lembrar de un amor Que un día descubrirá Ah, mi corazón País a comer a dónde voy Ah, mi corazón País a precibir a dónde voy Tanto el sol y el mar Guardar en odiar El amor va a perder encontrar El alma va a salir A lembrar de un amor Por un día descubrirá Ah, mi corazón País a comer a dónde voy Ah, mi corazón Ah, mi corazón País a comer a dónde voy País a precibir a dónde voy Llorando estará A lembrar de un amor Que un día no soube cuidar Canso y sento Melodía de amor Un momento que fica nua Ah, mi corazón País a comer a dónde voy Ah, mi corazón País a precibir a dónde voy Embarir a dónde voy Hum, te atreverte four Déτοa a Stack onds Chorando estará A lembrar de un amor Que un día no no soube cuidar Que un día no soube cuidar Canso y sento Melodías de amor Un momento que fica nua No, 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 no